¡Encontrate el viaje! yo me emborraché con la coca hijo de toda su pinche madre, el wey no puedo respirar, wey veo borroso veo borroso no puedo respirar, me puedo hablar vamos a ir, Javi, ¿qué te estás comiendo Javi? ah, caray ni se espera No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Asegurarnos que se trata 100% de cocaína y que es de la que estamos buscando. Ahorita dame un segundito y te digo si eso no es. Me están dando ganas de bailar un pinche. Un pinche. Estos son los típicos huerquillos que vienen a pistear sin que sus papás se den cuenta. Y andan fumando y tomando y les valen verga. Ay, sí, ¿cómo no? Permiso, yo pedí permiso. ¿Me vale verga? Ah, puñetón. Acá cuando este chaval o tenga hijos, la gorita va a ir a decir. Quiere los 35. ¿Qué vas a cobrir la gorita? No, no, pues quién sabe, quién sabe. Se le va a caer más el pelo. Estos burritos son de concurso, mi hijo. Mire. ¿Qué te dijiste? Mira, mira, mira. Mira, mira. We're doing you for the video. Oh, yeah, we have to do the trend that this is my first drink. ¿Qué es eso? ¿Qué más cut? Aquí nomás cut. This is my boot thing right here. No, te entendí ni verga. No es inglés. Oh, no, no. Oh, no. ¿Qué más? Ahí viene Jodi. Al, el, el. El otro que le dije en la corriente. Oh. Tuki, 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 tuki. ¡Venga, porque nos cobran menos! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal!